La representante en América Latina de la empresa de cosméticos norteamericana Perricon estuvo exhibiendo sus productos en Santa Cruz. María Isabel realizó en Boulevard Viña La Posada demostraciones de sus productos valorando los innumerables beneficios que estos poseen. Son mezclas de cosmético con químico y detrás de él está un doctor que es mundialmente famoso que se llama el doctor Perricone que es un norteamericano de ascendencia italiana y él estudió en la Universidad de Yale y descubrió estos productos que han sido un boom mundial. La fortaleza de este producto es que es antiinflamatorio y que te da una luminosidad pero inmediata. Claro, su efecto es acumulativo en el tiempo. Te borra las manchas, te atenúa las arrugas de una manera impresionante y además te da esta luminosidad. Pero no, el doctor dice que el tópico lo tiene como en segundo lugar. En primer lugar, él dice que tiene que ser la belleza de adentro hacia afuera, o sea que tú te tienes que alimentar bien. Mira, Santa Cruz vengo porque Anita Titt es como hija mía y es amiga de mis hijas y muy amiga mía y a quien quiero mucho me alojo en la casa de ella. Y en segundo lugar, mi marido fue juez de Santa Cruz pero hace como un millón de años, te diría unos 30 años y no me he podido nunca olvidar de este lugar que tiene un encanto especial, que es diferente, que la gente es acogedora, es distinta, tiene una cosa como del pasado pero a la vez muy moderna. Y creo que traer estos productos es fantástico porque las personas que viven acá van a tener la chance de comprarlos y usarlos y van a estar en la línea número uno de nivel mundial. Mira, aquí en Santa Cruz tú los puedes ubicar con la Hicha Guerrero, con la Coca Díaz, que es la señora de Yamil Etit, y también con la Carmen Díaz. Y bueno, aquí siempre en esta parte que se llama el Boulevard de la Viña, va a haber una persona que va a saber que puede ser la Carmen Díaz, la más probable, una Díaz, para que las contacten. O también en Santiago, en mi oficina que está en Alonso de Córdoba, 2383, y en Vitacura, con mi teléfono que es el 9-138-3867. Siempre estamos en contacto y también se puede comprar por internet, también es mía el sitio. O en Ripley y en la zona oriente, en las cuatro puntas de venta en la zona oriente. Pero a mí me interesa que compren aquí en Santa Cruz.